¡Vaya día y tarde que se vivió ayer martes en el estado de Guanajuato, el dolorido Guanajuato, el estado más violento del país y yo insisto cuesta trabajo creer esto! Como ustedes sabrán, está en boga la nueva guerra contra los nuevos enemigos, los huachicoleros y el día de ayer, a raíz de un operativo que realizó la Marina y la Policía Federal, el estado de Guanajuato se vio convulsionado porque bloquearon muchas carreteras en varios municipios. Estaban realizando estos operativos contra el huachicol en comunidades aledañas a los municipios de Celaya y Villagrán por la mañana y los habitantes de la zona empezaron a bloquear las vialidades incluso con vehículos que incendiaron. Hay varias cosas que se desprenden de todo esto que sucedió, este es más o menos el recuento. En la carretera Celaya-Juventino Rosas, justamente a la altura del Tecnológico de Roque, habitantes prendieron fuego a un auto de la marca Kia. A casi dos kilómetros de la carretera Celaya-Juventino Rosas, habitantes de la comunidad, empezaron a protestar contra los operativos que se realizaban porque, pues obviamente, ellos se dedican al huachicol, es la realidad. Así es que tomaron decenas de llantas, las incendiaron y las atravesaron en la carretera. Según los reportes, los operativos comenzaron en la comunidad de Torrecillas, donde se aseguró un predio donde supuestamente a esas horas de la mañana se hablaba que había pipas cargadas con combustible robado. Esto se corroboró horas más tarde. Se dijo que los vecinos del lugar se molestaron por la presencia de los policías y trataron de entorpecer esta investigación. Dos incendios más se registraban en ese mismo momento en la carretera de Cuota Salamanca-Querétaro como parte de todas estas protestas de habitantes de varias comunidades del estado. En el sentido Querétaro-Salamanca se encontraba un tractocamión incendiándose, mientras que en el carril del sentido opuesto también le prendieron fuego a un auto compacto. Un camión, escuchen esto, un camión, así como seis elementos del cuerpo de bomberos de Cortázar, fueron en apoyo de la corporación de Villagrán para tratar de apagar los autos incendiados en la carretera, a la altura de los arcos de acceso al municipio. En esta vialidad los habitantes de comunidades cercanas habrían prendido fuego a estos autos, uno en cada sentido de la carretera, como una manifestación de rechazo a los operativos de las policías federales y de la policía federal y de la marina. Se informó que a la altura de San Antonio de los Morales, elementos de bomberos y protección civil que llegaron para atender el reporte fueron corridos, amedrentados por los manifestantes, así es que mejor decidieron retirarse. Decenas de manifestantes en otro lado, en la Querétaro-Salamanca, se fueron juntando para intervenir en los operativos contra el policícol que realizaban los agentes federales. Justo en el kilómetro 55 llegaron cerca de 60 personas con piedras y llantas y entre ellos iba un hombre encapuchado con garrafa en mano. Iban a manifestarse contra los policías y los marinos ya que minutos antes la policía había detenido a un hombre, pero debido a la reacción de los inconformes lo tuvieron que liberar. Los habitantes bloquearon la carretera. Más tarde, la gente enardecida bloqueó el otro sentido de la carretera y de inmediato se empezaron a generar extensas filas de vehículos pesados y ligeros. Estas carreteras son muy transitadas, muy, muy transitadas. Ustedes imagínense el caos. Policías llegaron en patrullas, helicópteros para vigilar la zona. Minutos después se escucharon disparos de arma de fuego. En el kilómetro 54 los manifestantes habían incendiado un Nissan March y un tractocamión con plataforma. Un camión de pasajeros de la línea Atuxa, ruta puente, fue detenido e incendiado por al menos 10 hombres armados sobre la carretera panamericana Celaya a Paseo el Grande. Al chofer del camión, según las fuentes policíacas, lo llevaron a la parte de atrás de la unidad, lo golpearon y, posteriormente, cuando estaba ahí, los delincuentes armados prendieron fuego a la unidad. Afortunadamente, el conductor de 33 años de edad solamente sufrió quemaduras leves en el rostro, fue atendido por socorristas y lo llevaron a un hospital. La Policía Federal, con apoyo de la Marina, logró recuperar 20 pipas con gasolina robada de la comunidad de Torrecillas, en Villagrán, y continuó con cateos en otros puntos. En esta zona se localizó una toma clandestina que servía para abastecer a estas pipas. Los agentes federales intervinieron y clausuraron la toma. La vocería de la Policía Federal informó sobre la recuperación de las pipas y explicó que, en lo que restara del día, los agentes iban a realizar más cateos en Villagrán. Un miembro de la Policía Federal aseguraba, «Está en curso un cateo a un predio en el que se presume venta ilegal de hidrocarburos a gran escala. Derivado de trabajos de la autoridad local, con el apoyo de la autoridad federal, tenemos una orden de cateo girada por el juez de Cortazar y, al momento, aproximadamente 20 vehículos asegurados». Durante las intervenciones de los agentes federales en Villagrán, la Policía Federal informó a través de su cuenta de Twitter que habían recuperado un vehículo que en la carga traía un tanque de 7000 litros de gasolina. Los elementos de seguridad que realizaron el operativo en la comunidad de Torrecillas del municipio y localizaron un tráiler, allí se dieron cuenta que el tráiler cerrado, como ustedes lo están viendo en este momento en la imagen, llevaba un tanque atrás, un tanque donde llevaba la gasolina escondida. La Policía Federal a cerca de las 5 de la tarde informó que ya habían sido liberados los carriles de la carretera Salamanca-Celaya desde el kilómetro 67 más 800 en adelante. Luego de estos hechos violentos, en Villagrán, en Guanajuato, el gobierno del estado aseguró que autoridades estatales estaban brindando apoyo para el resguardo de un predio en la comunidad de San Salvador Torrecillas. En el boletín se indica que fuerzas de seguridad públicas del estado encontraron a una persona sin vida, un vehículo con reporte de robo en Celaya y otro más con placas del Estado de México, en la que se transportaban 5 contenedores con 5000 litros de hidrocarburos probablemente de origen ilegal. Se informó que, aunque inicialmente se pidió una orden de cateo al Poder Judicial del estado de Guanajuato, que se expidió en tiempo y forma, por considerarse que el inmueble tenía actividad vinculada al robo de hidrocarburos, las autoridades federales solicitaron conducirse ante un juez federal. Informaron que el operativo provocó que pobladores se manifestaran en la comunidad, incluso con la quema de vehículos y obstrucción de las vías de comunicación. Se aseguró que la Procuraduría General de Justicia inició las investigaciones para ubicar y detener a las personas que habían sido las causantes de todos estos disturbios. Esto fue lo que pasó más o menos el día de ayer en Guanajuato. Un caos, un verdadero caos. Ustedes pueden meterse a los medios de Guanajuato, algunos medios nacionales que estuvieron reportando esto, y se van a dar cuenta del desmadre que armaron. Esta es la violencia en el estado de Guanajuato. Yo creo que de una forma que no habíamos visto. Esto me recuerda mucho a Jalisco, con el cártel allá, que también ahora está metido en Guanajuato, y estos bloqueos del primero de mayo del año 2015, cuando pretendían detener a Nemesio Ceguera, ¿se acuerdan? Pues bueno, más o menos eso se vivió el día de ayer. Son, vaya, con escuela estos señores, traen la escuela. Saben que bloquear las carreteras, quemar vehículos, arengar a la población, les permite a ellos salir ilesos, fugarse, largarse, y por eso solamente hubo un detenido, uno, que al final la policía, al verse superada por el número de habitantes que estaban ahí, pues mejor decidió soltar. Este es el estado de Guanajuato convulsionado el día de ayer. Hoy esperemos que la situación sea diferente. Aparentemente la Marina y la Policía Federal sigue resguardando las carreteras para que no vuelvan a bloquearlas, y bueno, parece que la cuna del huachicoleo en el Bajío está siendo en este momento atacada por primera vez desde, yo creo que desde siempre, ¿no? Nunca habíamos visto un operativo así contra el crimen organizado, porque esto es crimen organizado en toda la historia del estado de Guanajuato. Yo no recuerdo ninguno, y yo sé que la gente de Guanajuato sabe que no ha habido un operativo como el que hubo el día de ayer en diferentes municipios, y pues bueno, esperemos, y me quedé pensando antes de hacer el video, compas, me quedé pensando en algo. ¿Habrá alguna estrategia cuando puedan impedir el robo de combustibles de una manera fuerte, o sea, importante que le peguen a estas organizaciones criminales? ¿Habrá alguna estrategia para que estos delincuentes no opten por otro delito? Y ya saben de qué estoy pensando, no, tráfico de drogas, eso lo siguen haciendo, no, secuestro, extorsión, derecho de piso, todo lo que va contra la gente. ¿Habrá estrategia para eso? Porque detenerlos a todos va a estar muy cabrón, no van a poder. El problema es cómo se va a evitar que den el salto a otro delito, porque están acostumbrados a esto. Estos son delincuentes, estos con ocho mil pesos no la van a hacer, hombre, esos se los ganan en medio día en el huachicoleo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando puedan neutralizar más o menos lo que les da tanta ganancia? Y digo más o menos porque créanme que esto va pa' largo, esto es como la guerra de las drogas del delincuente Calderón que seguimos padeciendo hasta 2018 después de 12 años. Esto va pa' largo. Habrá estrategia después. ¿Qué es la guerra de las drogas del delincuente Calderón? Calderón. 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 Calderón.